Luego de que la semana pasada el Auditor Superior del Estado, Manuel Palacio Serrera, informó que en Cozumel hay recursos faltantes de la cuenta pública de 2018 por más de 8 millones de pesos, el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui, dio a conocer que ya se encuentra en un proceso de resarcir el daño por parte de la administración pasada. Estos son los señalamientos, las diferencias que hemos encontrado en la administración pasada que comandaba la hoy regidora TUN y ocupa desgraciadamente el primer lugar Cozumel por encima de todos los demás alcaldes de ese momento y pues esto es parte de lo que no se logró solventar. Estos montos son los que no hay un proceso ya de solventación, esto ya es un proceso de literalmente de resarcir el daño, es decir, acercarse con el ayuntamiento y pagar esos 8 millones de pesos que no fueron comprobados. Dijo que este monto es hoy catalogado por la Auditoría Superior del Estado como un gasto no fundamentado. Un gasto oscuro y quizá, quizá obviamente corrupto. Joaquín del Bui explicó que si no se realiza el pago correspondiente al ayuntamiento, se procederá a las demandas. Que pueden tener dos fines o la inhabilitación de los funcionarios involucrados o literalmente ir a prisión. Señaló que el monto era mayor, pero la gran mayoría de los funcionarios de la administración 2016-2018 lograron fundamentar los gastos irregulares del ejercicio 2018, pero los 8.379.704.74 pesos es el dinero que no pudo ser comprobado.